¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos este modelo Funda de Kydex Con broche tipo T-Clock Se llama Arcángel Este modelo está fabricado en acero W1 De barra redonda Forjado, integral En esta ocasión lo recubrimos con Para-Corp, no tiene perforaciones Está muy padre Se puede apreciar nuestro Sello de golpe Y lo dejamos en 6 milímetros Como les menciono Está muy compacto Fuerte, buen filo Muy buen filo No sé si alcance ahí a ver Está rasurando Ahí se los dejo, está disponible